¿Qué crees que fuese tan duro esto de bailar? ¡Patro! ¡Bajo pierna! ¡La campana! En la mañana disfrutamos lo más divertido y en la tarde interpretarán sus canciones en El Musical. Quiero conquistar tu corazón mirándote a los ojos cantarte esta canción. Este sábado a las 18, Código Fama Internacional en Monte Carlo. Tu Televisión presentan Bascolet, Bisolvón. Bisolvón te protege siempre y Montevideo Shopping festejando sus primeros 20 años. Juntos siempre.